El Versa se ha consolidado como uno de los caballos de batalla de Nissan en nuestro país y en la región. Un modelo que se ha consolidado como el sedan más exitoso de su portafolio actualmente. Ahora, esta generación la conocemos desde el año 2019 y con el fin de mantenerlo vigente en el amplio competido segmento al cual pertenece, la marca efectuó mejoras y cambios en este modelo. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer el nuevo Nissan Versa en su versión SR que presenta un look mucho más deportivo. Como les conté en un principio, aparte del diseño de elementos de equipamiento adicionales, la gran novedad del Nissan Versa en nuestro país es el debut de la versión SR, que cuenta con una pinta más deportiva pero que conserva las características mecánicas del resto de versiones. Este modelo también está disponible con el nivel de acabado Sense, Advance y Exclusive, que es la que trae rines más grandes y luces LED. Como pueden ver, en el frente es donde encontramos los cambios más destacados. Ahora la parrilla V-Motion es mucho más ancha, es en negro brillante que se complementa con estos acabados metalizados en los costados, dándole un look mucho más llamativo. Y otro cambio importante es el nuevo emblema de Nissan plano, en la mitad donde se encuentran los radares y las ayudas a la conducción. Todo esto hace juego con los faros halógenos en esta versión, que tienen un bisel cromado que simula unas luces en LED, los cuales se complementan con las exploradoras y para diferenciar esta versión de las demás, cuenta además con el emblema SR en rojo en este lugar. Lateralmente continúa con esta figura moderna y llamativa que ya conocíamos, donde se destaca por ejemplo este detalle en la parte de atrás y la línea de cintura que parte en este lugar y va subiendo, dándole ese look dinámico a su figura. Además, esta versión se destaca por los espejos que son en color negro brillante, junto con los rines de lujo de 16 pulgadas que calzan unas llantas en medidas 205-55 R16, lo cual da como resultado una generosa altura con respecto del piso de 17 centímetros, teniendo en cuenta que es un automóvil familiar. Ya en la parte trasera, lo más destacado es el sutil spoiler sobre la tapa del baúl, el emblema de SR en este lugar y el nuevo logo de Nissan. De resto, no hay cambios frente al modelo anterior, conservando los stops halógenos con forma de boomerang y una especie de difusor en el bumper, junto con una moldura negra en simulación de fibra de carbono, donde van los reflectivos. Y desde este lugar, abrimos la puerta para acceder al maletero o el baúl, el cual es de 482 litros de capacidad, yo creo que es el más grande de su categoría. Además, es muy práctico porque, miren, tienen la boca ancha, así que podemos ingresar objetos muy fácilmente. Y otro detalle es que el espaldar de la silla trasera está dividido en 60-40. Eso quiere decir que podemos llevar personas y objetos largos a la vez. Y debajo se encuentra la llanta de repuesto, que es de tamaño reducido. Y aunque seguramente ya han visto este modelo en las calles, vale la pena recordar que para su construcción, Nissan usó la plataforma CMFP, B, configurando un sedán que mide 4.495 milímetros de longitud, 1.740 milímetros de ancho, 1.465 milímetros de alto, con una distancia entre ejes de 2.620 milímetros. Estas medidas convierten al Versa en uno de los más grandes de su categoría. Y de hecho, pues les paso un dato, es casi tan largo como el antiguo Nissan Sentra B15, que es de un segmento superior. Todo esto repercute de forma favorable en la comodidad en su interior. Por dentro, el nuevo Nissan Versa 2023 es prácticamente el mismo que ya conocíamos desde el año 2019. Básicamente la diferencia más importante es el nuevo emblema de Nissan en el volante con ese borde blanco que la verdad pues se ve muy bonito. Y por supuesto, pues continúa con los buenos materiales y acabados, con plásticos duros y blandos que combinan en diferentes lugares pero que denotan una buena sensación al tacto. Otro detalle son las costuras rojas en el frente, en el tablero, en esta versión SR, además de las sillas o de la cojinería que tiene una tapicería pues con un toque mucho más deportivo. Vienen forradas en tela que dan pues una buena postura a la hora de manejar el auto. Con respecto al volante, trae la base plana, lo podemos regular tanto en profundidad como en altura para una mejor posición de manejo. Viene forrado en plástico, no es en cuero. Eso está reservado para la versión más equipada que es la Exclusive. Pero me gusta que cuenta con diferentes botones para gestionar ya sea el sistema de infoentretenimiento o el computador de a bordo. Detrás del volante ya es tradicional la pantalla que Nissan llama Advanced Drive Assist de 7 pulgadas, donde se proyectan todos los datos relacionados con la conducción. Allí también podemos ver las asistencias de manejo y toda la información del computador de a bordo con buenos gráficos y de muy buen contraste, que ofrecen pues una muy buena lectura. Y esta pantalla se complementa con un medidor análogo del lado derecho para el velocímetro. En la parte externa podemos ver los datos en kilómetros por hora y en el interior en millas por hora. Y algo que me gustó es que la visera que rodea el panel de instrumentos tiene un acabado que simula fibra de carbono. Pasando a la consola central se destaca la pantalla táctil de 7 pulgadas que tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. El sistema de sonido cuenta con cuatro parlantes que realmente suena bien para su categoría. Además me gusta es que cuenta con estos botones de acceso rápido para acceder a diferentes funciones. Y si bien pues la interfaz de la pantalla no es la más moderna, se pueden acceder con facilidad a todos los menús. Pero la característica más destacable es la presencia del monitor de visión periférica con cámaras que da una visual de 360 grados y que se activan cuando detectan objetos cerca del auto en el exterior. Este es un plus de seguridad único en su categoría. Más abajo se encuentran las perillas para gestionar el aire acondicionado que es manual en esta versión. Aquí hay una toma de 12 voltios, un puerto USB tipo A. Además esta versión cuenta con cargador inalámbrico para celulares. Ahí podemos llevar el celular y cargarlo a la vez. De hecho aquí está la luz que nos avisa que está cargando. El botón de encendido Start-Stop, la palanca de cambios. Aquí este pequeño botón es el botón de Sport, del modo Sport, que más adelante les voy a mostrar. El freno de parqueo manual, dos espacios donde llevar botellas, una buena guantera que sirve de apoyar brazos. Ahí vamos a encontrar otro puerto USB, pero esta vez tipo C, que se complementa con una muy buena guantera frontal. En cuanto al resto del equipamiento, esta versión SR del Versa viene con luces de encendido automático, llave inteligente, los vidrios y espejos son eléctricos, el del conductor es de un toque, además cuenta con control de crucero y sensores de reversa. Tal vez por su precio me hicieron falta detalles como los faros en LED, el volante y la palanca de cambios forrada en cuero y unos rines más llamativos, pero eso está reservado para la versión Exclusive. Pasando a la parte trasera, el Versa siempre se ha destacado por ofrecer un muy buen espacio y confort para dos o tres personas adultas. De hecho, miren mi posición de manejo, miren la distancia en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Además, me gustó que cuenta con un puerto USB tipo C, tal vez me hizo falta que tuviera rejillas de aire acondicionado y un apoyabrazos. Y en cuanto a seguridad, el Nissan Versa es un modelo que de serie llega muy bien equipado, trae por ejemplo seis airbags, frenos ABS con EBD y BA, control de estabilidad, control dinámico vehicular, asistente arranque en pendientes y anclajes ISOFIX para ajustar las sillas de los niños. A esto se suman asistencias de seguridad que solo se dan en carros más costosos, como la alerta de colisión frontal y el frenado de emergencia inteligente. Asistencias muy valiosas que vienen incluidas desde la versión básica y que refuerzan el paquete de seguridad de este modelo. De hecho, es algo que casi todos sus rivales no ofrecen ni en sus variantes más equipadas. Y la versión más equipada Exclusive cuenta además con sensor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado en reversa y alerta de atención al conductor. En cuanto al tren motriz, el nuevo Nissan Versa conserva el conocido y eficiente motor de 1.6 litros aspirado de 16 válvulas, el cual entrega 118 caballos de potencia a 6.300 revoluciones por minuto y un torque de 149 Nm a 4.000 revoluciones por minuto. Y puede ir acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades o una automática tipo CVT como esta que tuve a prueba. Ahora les voy a hablar de algunos detalles de su manejo y desempeño. Lo primero es mostrarles la aceleración y contarles que pues esta es la versión SR con un toque más deportivo, pero realmente es la misma mecánica de todas las versiones del Versa. Lo pongo en Drive, verifico que esté en modo Sport, que es este pequeño botón que está en este lugar, ahí dice Sport. Vamos a fondo. Y como pueden ver, pues la caja CVT es lineal. No se notan los cambios. Ahí ya estamos en 100 km por hora. Realmente la marca no especifica cuánto hace 0 a 100, tampoco la ficha técnica, pero bueno, ya nos podemos hacer la idea más o menos de cuánto es la aceleración. Y tampoco la velocidad máxima. Ahora, este es un carro que tiene un perfil mucho más familiar. Y hay que tener en cuenta que con respecto a la caja CVT, que es una transmisión continuamente variable, lo que hace es que no vamos a sentir los cambios. De hecho, ahí le voy a quitar el modo Sport, que la diferencia es que se revoluciona más. Miren, ahí se cayeron las revoluciones automáticamente. Lo voy a volver a oprimir. Estamos en 1.500 más o menos. Lo oprimo y se sube nada más de 3.000. Esa es la diferencia del modo Sport y eso sobre todo pues para tener una conducción digamos más deportiva, sobre todo en carretera. Entonces, bueno, esa es la caja CVT. Es muy lineal, es suave, no se sienten los cambios. Entonces, realmente es muy confortable, sobre todo en ciudad. En carretera, pues habrá que exigirlo un poquito más. Y algo importante a tener en cuenta en este carro y con esta caja es que tiene el modo o la función L, que eso es como un low. Yo simplemente lo pongo ahí. Lo que hace es que obviamente se revoluciona, pero este sobre todo lo vamos a usar es para mantener el cambio cuando tengamos que subir, por ejemplo, una pendiente muy pronunciada. Entonces, ahí el carro se mantiene. Miren, sobre todo es para eso. Pero normalmente lo manejamos en drive. Ahora, con respecto al consumo de combustible, pues este es un carro que puede hacer más o menos unos 42, 44 kilómetros por galón en ciudad y unos 48, 50, 52, un poco más en carretera. Pero eso depende mucho del manejo de cada persona y de las circunstancias del terreno. Ahora, lo importante es que lo pueden tanquear con gasolina corriente. En conclusión, como han podido ver, el nuevo Nissan Versa, pues es un auto bastante estable, muy suave y fácil de manejar. Un sedán que transmite mucha confianza y se controla con total precisión en las curvas o al momento de frenar. Eso sí, a pesar de tener frenos de disco adelante y de tambor atrás, me ha parecido pues que frena muy bien. Lo bueno y me ha gustado del Versa también es que en todo momento sale a relucir una suspensión muy confortable y muy bien configurada para absorber las irregularidades del camino, teniendo en cuenta pues que es un sedán compacto. Además, y es muy claro destacar también que cuenta con el apoyo de varias asistencias a la conducción que incrementan ese margen de seguridad en el manejo. Realmente, pues no es que me haya sorprendido mucho el arranque o el pique, pero pues es un tema relativo, teniendo en cuenta pues el perfil del carro. Y un dato para que tengan en cuenta es que este modelo cuenta con una garantía de 100.000 kilómetros o tres años, lo que primero ocurra. Como pudieron ver, el Nissan Versa recibió sutiles cambios, pero muy efectivos sobre todo en el frente, además de nuevo equipamiento en seguridad, algo muy clave en cualquier segmento hoy en día. A eso se suma un buen espacio interior que repercute en un buen confort y por supuesto, su tren motriz que es referente en su segmento. El precio de esta y las demás versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo Nissan Versa y más en esta versión SR? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!